Puro Chile Y tu campo de flores con la voz, es la gloria feliz de Leré Mágrifosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro de Andor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro de Andor Dulce patria recibe los monos, porque Chile sus aras duró Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Nuestro nombre es valiente soldado, que ha vencido de Chile el soporte Nuestro pecho lo lleva al trabajo, lo sabrá nuestros hijos también Sean ellos el grito de muerte, que la hacemos marchando a aliviar Que la hacemos marchando a aliviar Y sonando en la zona del puente Hagan siempre al tirano que hablar Paco y la concha de tu madre Y lo repito, a la concha de tu madre Te vamos a matar por el parado Se grito en la oreja, Paco Juliao